La Fiscalía General de la República realizó varias detenciones y el decomiso de propiedades a una red que presuntamente se dedicaba al tráfico ilegal de personas. Con órdenes de captura en mano y en el silencio de la madrugada, los miembros de la Fiscalía General de la República junto a agentes de la Corporación Policial ejecutaron un fuerte operativo para capturar a varios sujetos que presuntamente pertenecían a una estructura delincuencial que se dedicaba al tráfico ilegal de personas. Según el fiscal del caso, los acusados cobraban hasta $16,000 para poder llevar a las víctimas de manera ilegal hacia Estados Unidos, cruzando a las personas por los puntos fronterizos de El Poy en Chalatenango y de Metapán en Santa Ana. Entre los detenidos se encuentra un fiscal auxiliar que colaboraba con la estructura delincuencial identificado como Roger Flores. Llevando hasta el momento 14 personas detenidas. A las personas las órdenes administrativas se les ha girado por el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Las víctimas han sido de diferentes nacionalidades, brasileñas, ecuatorianas, turcas, etc. Los allanamientos se realizaron en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Libertad y La Paz, decomisando varios inmuebles, entre estos dos hoteles de la playa ubicado en San Luis Talpa y La Libertad, un inmueble ubicado en Ciudad Versailles, San Juan o Pico y una propiedad de naturaleza rústica en el Triunfo Usulután. Dichos establecimientos eran utilizados para alojar a las víctimas que habían pagado por viajar ilegalmente, según detalló el fiscal del caso. Con relación en cuanto al cometimiento del delito, cuando estas personas incluso hasta hacían viajes charter para venir al país, se albergaban en estos hoteles. En algunas ocasiones estas personas de estas nacionalidades utilizaban nada más la reserva del hotel y luego continuaban con el trayecto hacia Estados Unidos. También se decomisó un vehículo, artículos virtuales y cinco cuentas bancarias por un monto total que supera los 2.5 millones de dólares. Estas propiedades pasarán a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, así como otros 84 vehículos y 29 inmuebles más que están en proceso de investigación. Santiago Hernández para Tele2.